La Bolivia Su capacidad de sufrir y su sentido familiar y hospitalario Sin embargo, esta riqueza contrasta con la gran pobreza de la mayoría de su población Uno de los rostros más tristes es el de los niños y jóvenes que viven y trabajan en las calles Solamente en la ciudad de La Paz viven cerca de 30.000 niños y jóvenes de y en la calle 7.000 niños no asisten al colegio y alrededor de 2.000 viven completamente abandonados Nacidos en pobreza, crecidos sin amor, robados de su niñez y muchas veces sin ningún futuro Sus hogares son las calles Algunos de ellos jamás en su vida han dicho mamá a una mujer o papá a un varón Se ganan la vida trabajando, mendigando y algunos robando Muchas chicas se dedican a la prostitución Las menores tienen 10 y 11 años Un ejemplo entre muchos es Francisca ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 12 años ¿Desde cuándo te dedicas a la prostitución? Desde el año pasado cuando yo tenía 11 años de edad ¿Cuánto cobras por tu trabajo? El acto social me cuestan 8 bolivianos y la mitad es para mí y la mitad es para el Señor que me cuida De noche muchos niños y niñas duermen en el hotel de mil estrellas Al aire libre, debajo de los puentes o en los nichos vacíos del cementerio Y todos los niños tienen algo en común La herida de no ser queridos Nuestra sociedad les llama desechables Como algo sin valor y sin futuro El dolor más grande muchas veces no es el hambre Sino una vida sin vínculos familiares Sin cobijo y sin amor Nos debe emocionar lo que escribió el joven Nicolás Mamani Un beneficiario de la Fundación Arcoiris Que falleció con 19 años En su diario Nicolás escribió lo siguiente Nací debajo del puente Mi mamá era sorda muda La embarazaron y el resultado era yo Me crié con otra mujer sin ningún cariño Con 7 años me vino a la cabeza a escapar Sin saber lo que me esperaba en la calle La clefa se hizo un vicio para mí Me mantenía cuidando coches y macheteando Dormía sobre un cartón en la calle Un día me llevaron a robar Tenía 8 años Nos fue mal Los grandes podían escaparse Y ahí me pescaron Y me acusaron de haber robado Dos policías me llevaron al centro Terapia Varones Este lugar era un infierno Me hicieron sufrir hambre Y me pegaron Estaba mal de los riñones Y tenía ataques de epilepsia Con tanto dormir en la calle Y pasar frío Me arruiné los riñones Para siempre Encontré la fundación Arcoiris Y allá me trataron con cariño Allí empecé a estudiar de noche En la casa Todos somos como una familia Y el personal es como un padre Y una madre No sé qué será de mi vida Siento que voy a morir pronto Pero gracias a este hogar Y al esfuerzo del padre José Mi vida sigue adelante Nunca me ha quedado decir Mamá o papá a alguien Mis devotos solo lo sabe una persona Que se llama Dios Y tengo fe que él me salvará Y podré ser un joven feliz Con un futuro mejor En los niños de hoy Radica nuestro futuro de mañana Desde hace 15 años La fundación Arcoiris Vive y trabaja Al lado y en favor De innumerables niños y jóvenes Pobres y abandonados Bajo el signo del Arcoiris Ofrece a miles de niños huérfanos Abandonados Víctimas de maltrato Cuyos padres están en la cárcel Los que viven o trabajan En las calles de la ciudad de La Paz Techo Alimentación Salud Vestimenta Educación Y más que todo Cariño La fundación Arcoiris Se compone de tres partes Obras sociales Unidades productivas Hospital Arcoiris En la actualidad La fundación Arcoiris Cuenta con siete casas El hogar de niñas Obrajes Donde se acoge a 120 niñas Sin vínculos familiares Yo me llamo Erika Estoy en el hogar de niñas Obrajes Cuatro años Gracias a la fundación Arcoiris Fuego Hago mis tareas Voy al colegio El hogar Casa Esperanza Alberga a 70 niños Casa Refugio Hogar para las madres adolescentes Víctimas de maltrato social Y un albergue Que es la Casa de Paso Donde se encuentran niños y adolescentes Que viven y trabajan en las calles Ellos reciben apoyo integral Para dejar atrás el consumo de drogas Alcohol y delincuencia E insertarse nuevamente en la sociedad Y que también cuenta Con un banco de ahorro Para los jóvenes Que trabajan en la calle Mi nombre es Luis San Saavedra Yo trabajo desde la niñez En la calle El Sacalzado Trabajando todos los días Para el esfuerzo Para surgir Para más allá Quiero ser un día mejor Sinceramente bien agradecido Por la fundación Por ayudar en mis ahorros De mi persona Yo voy a ser un día Un gran profesional La fundación también cuenta Con dos centros De apoyo escolar Casa Betania Y Mutual La Primera Ambas con guarderías Dirigidas a niños de padres Que trabajan todo el día Y de bajos recursos Situadas en barrios De mayor pobreza De la ciudad Obras sociales Por si fuera poco La fundación brinda Ayuda social A familias enteras Que cayeron Por algún motivo En desgracia Con varios niños A cargo Brindándoles Apoyo económico El tiempo necesario Para que esta Pueda sostenerse sola La fundación Acoge en sus hogares A más de 300 niños Sin vínculos familiares A 900 Brinda la alimentación diaria A mil Apoya cada año En sus estudios escolares Capacitación profesional O concursos De alfabetización Y cada año Ofrece a 4 mil niños Niñas y adolescentes Ayuda social Psicológica Y apoyo legal Unidades productivas Ante la urgente Situación de pobreza De miles de niños Y adolescentes La fundación Arcoiris Se siente comprometida A ayudar Con alimento Ropa Techo Asistencia médica Y educación Sin embargo El objetivo De la fundación Es luchar Para que cada beneficiario O ex beneficiario Logre su realización Personal Social Laboral Y ciudadana Motivo Por el que cuenta Con un centro De capacitación En la parte laboral En varias áreas Como Talleres de panadería Carpintería Artesanías Metal mecánica Y un café Restaurante Donde los jóvenes Aprenden una profesión Y un apoyo Para independizarse Soy Juanador Boticona Y soy Ex beneficiario De la casa De paso Durante tres años Me he capacitado En unidades productivas En carpintería Y doy gracias A la fundación Arcoiris Por haberme Ayudado En esta capacitación Y ahora soy Un buen carpintero Hospital Arcoiris El proyecto estrella De la fundación Es el hospital Arcoiris Con capacidad De 100 camas Tecnología de punta Y personal Altamente calificado Se constituye En uno de los mejores Centros médicos De la ciudad De La Paz Mi nombre es Zené H. Chijo Y mi esposa Tuvo un accidente De tránsito Un minibus Atropelló Y atendieron Inmediatamente Acá en el hospital Arcoiris Y hicieron Un esfuerzo Grande Para salvar Su vida De mi esposa Yo Agradezco Infinitamente De verdad A este hospital Recientemente Certificado Por el Estado Boliviano Como hospital De segundo nivel Este hospital Principalmente Cumple un rol social Brinda atención Gratuita A todos los niños Menores De 18 años De y en la calle Cada año Ofrece Más de 60 mil Atenciones Gratuitas Cuenta También Con tres Consultorios Móviles Que cada día Se desplazan Por las laderas Y zonas De mayor pobreza De nuestra ciudad Brindando Atención Médica Gratuita De odontología Y medicina General A niños Especialmente De la calle A lo largo De estos 15 años La fundación Arcoiris Logró ayudar A miles Y miles De niños Buscando Para cada uno De ellos Una oportunidad Dentro de la sociedad Para una vida Mejor Y un futuro Feliz Entregando A cada uno De estos niños Lo que más Necesitaban Afecto Y cariño Enseñándoles A soñar Y luchar Por sus sueños Conseguir Sus objetivos De dejar La calle Y tener Un verdadero Hogar Como muchos Lo encuentran En la fundación Mi nombre es Claudia Rodríguez Miranda Yo ingresé A la fundación Arcoiris A mis 14 años Soy una ex Beneficiaria En este momento Pero en los 5 años Que yo estuve En la fundación Arcoiris Me brindaron Apoyo psicológico Apoyo moral Apoyo económico Pude realizar El sueño De mi vida De formar Una familia Lo más importante Trabajar Por un futuro Mejor Cada día De estos 15 años El lema De la fundación Arcoiris Fueron las palabras De la madre Teresa De Calcuta Constantemente Recalcadas Por el padre José Creo en la palabra De la madre Teresa De Calcuta Que dijo Una vez Un mundo En que solamente Un niño Sufre menos Ya es Un mundo Mejor Felicidades Fundación Arcoiris Fundación Arcoiris 15 años Trabajando Por los niños Abandonados Y de la calle De la calle De la calle De la calle Gracias.